Incorpórese a la facturación electrónica con Softland ahora. Visítenos en www.softland.cl. Presenta Medio a Medio. A esta hora en los medios, ya estamos en vivo en cooperativa. En los medios, a ver, en los medios vemos un montón de información que tiene que ver con números, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes van a acceder a la gratuidad? ¿Cuál es la mediana de ingreso de los chilenos? Cuando se lee allí, está en torno a los 500.000 pesos y hay mucha gente que pone el vito en el cielo. No puede ser, dicen, no es mi experiencia o no es la experiencia de los más cercanos. Pasa. En fin, las discusiones sobre números están hechas en Chile en buena medida sobre los datos que recoge la encuesta CACEN. Encuesta que está en este momento en su trabajo de campo y que está realizando el Centro de Microdatos, cuyo director está aquí en cooperativas. Jaime Ruiz Tagle, director ejecutivo del proyecto Encuesta CACEN 2015. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes. Hola, Pablo. Un gusto estar acá. Bueno, aquí está el hombre de los números. Aquí están los datos. Y la verdad es que la CACEN es la fuente de todas estas discusiones que tenemos, ¿no? Sí. Mira, efectivamente la encuesta CACEN es la encuesta más grande que se hace en Chile después del censo. Tenemos el censo que da un marco de referencia, que entrevista a todas las casas, ¿cierto? A todas las viviendas. Y sobre eso se para una encuesta CACEN que se entrevista este año a 82.000 hogares. En todo Chile, en todas las regiones, en casi todas las comunas y con un número muy importante en la muestra. Y eso entonces lo que permite es tener un marco mucho más profundo, socioeconómico, de las características de los chilenos. Y sobre eso entonces va a servir de marco de referencia la encuesta CACEN para montones de otros estudios que se hacen posteriormente, que van desde lo más amplio, desde las políticas públicas, de encuestas de salud, a encuestas de mercado, que van a utilizar la encuesta CACEN para identificar dónde están las personas a las cuales tienen que beneficiar un programa o los consumidores que pueden adquirir sus productos. O sea, finalmente, por ejemplo, donde tú ubicas un mall, ubicas una tienda, vas a utilizar información de la encuesta CACEN a futuro. Y eso es parte de la tradición de los buenos datos de Chile. O sea, Chile tiene una tradición de buenos datos y eso incluye, obviamente, la encuesta CACEN, que viene levantándose desde el año 1987, en 12 de las 13 versiones lo ha hecho, digamos, la Universidad de Chile, el Centro de Microdatos, y entonces hoy día tenemos un desafío tremendo, que es nuevamente seguir contribuyendo a la creación de estos nuevos datos de alta calidad para que podamos tener mejores políticas públicas en todo aspecto y también podamos tener mejor información para toma de decisiones. En una discusión que está en este momento, en este instante, en este segundo en el Congreso desarrollándose, que tiene que ver con la gratuidad. ¿Qué es lo que nos dicen los datos de la CACEN que tenemos en torno a cuáles son estos estudiantes para los cuales va a estar disponible la gratuidad? Bueno, la encuesta CACEN justamente ha permitido a lo largo de los años identificar cuál es la proporción de hogares que gana un cierto nivel de ingreso mensual. Entonces, se identifica en la encuesta a través de los distintos módulos cuánta gente vive en el hogar, cuántos ingresos reúne, y con toda esa información se va identificando cuáles son los ingresos per cápita y las necesidades extra que puede tener ese hogar y los niveles de vulnerabilidad. Y en base a eso, entonces, es que los ministerios establecen cuáles son los niveles de vulnerabilidad que prevalecen en Chile y a través de eso dirige las políticas públicas, en este caso, por ejemplo, una política pública como la de educación. Ya, y estos estudiantes, tú podrías, no sé si tienen los datos a manos específicos, pero a mí me gustaría darle un poco de carne a esa discusión de quiénes son estos estudiantes, porque se habla en Chile, además, de clase media, de ingresos altos y de ingresos bajos, en términos que son bien relativos, que a veces son relativos a la experiencia personal, por ejemplo, y por lo tanto, no están necesariamente en función de la realidad. ¿Cómo caracteriza la encuesta CACEN a estos estudiantes para los cuales va la gratuidad? Bueno, justamente lo que hace la encuesta CACEN es identificar no solo, digamos, el nivel de ingreso de las personas, sino también todo lo que es su entorno en términos socioeconómicos. Incluye aspectos de salud, entonces, por ejemplo, si en un hogar hay una persona que tiene alguna enfermedad importante que requiere ciertos cuidados, que requiere un gasto adicional, eso va a afectar los niveles de vulnerabilidad de su hogar porque es más frágil. Adicionalmente, tú puedes identificar, digamos, cierto, a un estudiante cuyos padres no tienen educación superior, por lo tanto, sabemos, por muchos otros estudios y por la experiencia, cierto, que aquellas personas que no tienen educación, digamos, secundaria completa o a veces terciaria, cierto, tienen mayor exposición a situaciones de desempleo y por lo tanto, hacen que los ingresos de su hogar sean menos estables y están más afectos, digamos, situaciones de vulnerabilidad y esas personas, entonces, tienen más probabilidad de tener algún problema que los haga eventualmente dejar los estudios. Por lo tanto, cierto, asegurarle la gratuidad en términos de que el muchacho pueda continuar los estudios más allá de las fluctuaciones del ingreso de su hogar se hace fundamental y justamente la encuesta que hacer nos permite, digamos, abordar esos temas. Hay temas nuevos relacionados, por ejemplo, con el entorno de redes. Entonces, por ejemplo, tú, hoy día, tú puedes tener una situación relativamente cómoda, pero si tienes una emergencia, ¿a quién recurres? ¿Está el vecino disponible? ¿Tienes algún familiar cercano que te pueda ayudar? Si tienes una situación en que necesitas algún, tienes un shock de ingresos, por ejemplo, ya sea porque tienes que gastar o porque perdiste el trabajo. Porque tienes un hijo enfermo. Porque tienes un hijo enfermo. Porque tú tienes que hospitalizarte. Claro. Entonces, ese tipo de cosas van siendo capturadas en la encuesta y van determinando, ayudan a determinar de mucho mejor medida cuál es el nivel de pobreza social, cierto, más profunda de la gente que nos permite salir de esta cosa, digamos, que es un poco limitante, que es la limitación de caracterizar a la gente a través solamente del ingreso. Sí, eso quería preguntarte. ¿Es esta la nueva medición de la pobreza, que no solo tiene que ver con los ingresos, como decías tú, y de qué manera eso puede cambiar la forma en que estamos mirando la composición del país, en que nos estamos mirando a nosotros como nación? Mira, hace un tiempo atrás, cierto, con motivo de los resultados de la CACEN anterior, el gobierno instauró la medición de una forma, oficialmente, digamos, la medición de la pobreza de manera multidimensional, incorporando dimensiones de vivienda, de educación y ahora, cierto, también de entornos y redes. Entonces, este instrumento de caracterización socioeconómica permite actualizar medidas que van a llevarnos a tener políticas públicas mucho mejor focalizadas hacia las personas que más las necesitan. Y de esa misma manera también se va a identificar, por ejemplo, que hay personas, una proporción no menor, de personas que parecieran ser de clase media, cierto, o clase media alta, eventualmente, pero que tienen algunas vulnerabilidades muy importantes, como las que acabamos de mencionar, que son, por ejemplo, fragilidad en términos de empleo, fragilidad en términos de salud, de cuidado de terceros, cierto, y nosotros vemos frecuentemente en las noticias gente que, uno dice, bueno, esta gente no vive mal, pero sufre algún drama y queda muy expuesto, cierto, y eso entonces es lo que se ha ido, digamos, dejando ver a lo largo del tiempo con estudios como la encuesta CACEN, donde tú identificas que hay un grupo más privilegiado, cierto, que probablemente alcance no más allá del 20%, que en realidad está más tranquilo y no tiene tantas vulnerabilidades, pero hay otro grupo muy importante que tiene una probabilidad de caer en situación de desmedro por alguna crisis particular que lo hace mucho más vulnerable. ¿Eso te cambia las cifras de pobreza, Jaime? Lo que pasa es que la forma en que uno mide pobreza va a determinar cuáles son las dimensiones que vas a incorporar, cierto, históricamente en Chile estábamos acostumbrados a medirlo a través de los ingresos exclusivamente, cierto, ahora pese a que tú puedas medir solamente por ingresos, esas cifras también las puedes actualizar, de acuerdo, por ejemplo, a las canastas de bienes que la gente consume, y esas canastas son dinámicas en el tiempo. Eso es lo que ocurrió con las últimas cifras de pobreza, cierto, que actualizando todo eso, en realidad tú ves que las cifras de pobreza aumentan sin que haya cambiado nada particular, salvo la manera en que estamos consumiendo y las necesidades que tiene la gente. En paralelo, tú puedes decir, mira, alguien no tiene una situación tan vulnerable en términos de ingresos, pero sí la tiene en términos de salud. Y tú puedes tener una persona, digamos, que vive en Ñuñoa, por ejemplo, cierto, que es un barrio relativamente acomodado dentro de lo que es Chile, y que puede tener una situación de vulnerabilidad muy importante por el lado de la salud. Y eso, entonces, la encuesta va a permitir profundizar ese conocimiento que nos permite ubicarnos mejor socialmente. O sea, te das cuenta cuando uno dice, digamos, mira, quiénes son, digamos, la gente más privilegiada, o el 10, el 20%, cómo se caracteriza, cuáles son los niveles de desigualdad que tenemos en Chile. Digamos, efectivamente, ¿hay tanta gente privilegiada o son muy poquititos? ¿Cierto? ¿Dónde están localizados? ¿Cierto? Entonces, ¿dónde uno puede encontrar políticas públicas que vayan a ser más efectivas en cierta circunstancia? Hay comunas que son muy heterogéneas. Acá estamos trabajando a nivel de comuna en una forma muy profunda, con muchas observaciones por comuna, muchas viviendas entrevistadas. Y es importante que esa heterogeneidad que hay en las comunas se manifieste también en las encuestas, porque si no queda oculta. La comuna de Santiago, por ejemplo, es muy particular, porque la comuna de Santiago tiene una heterogeneidad enorme. Hay sectores, digamos, que son bastante pobres y otros que son bastante acomodados. Entonces, justamente, la heterogeneidad que hay es fundamental reconocerla e incorporarla en el funcionamiento de las políticas públicas, porque no hay balas de plata en que tú puedes decir con una cosa, solucionas todo, en cambio, tú tienes que focalizar a través de las necesidades de cada uno. Ya, no hay generalizaciones, entonces, lo que hay son datos, y eso es lo que recoge la CACEN 2015. En este momento están en trabajo de campo, ¿no? Efectivamente, ahora estamos en trabajo de campo, que dura hasta el 31 de enero. Los encuestadores están trabajando de jornada completa, desde 9 a 9 de la noche, llevan una identificación muy grande, se puede revisar, digamos, vía web también, lo pone en root, identifica al encuestador, y todas las respuestas, esto es súper importante, las respuestas son completamente anónimas. La Universidad de Chile adhiera al secreto estadístico que cuida toda esta información, de manera que las personas no se les pide nada más que el nombre de pila, no se les pide apellido, no se les pide root, nada más, y toda la información se guarda con mucho cuidado y mucho celo a través de procedimientos muy estrictos que permiten que la gente pueda entregar fehacientemente toda la información, y eso ayuda a tener mejores datos, y tengamos mejores datos para tener, digamos, un mejor Chile. Muchísimas gracias a Jaime Reistagler, director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, director ejecutivo de Encuesta CACEN, aquí en Cooperativa. Buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias!